Música Este es el mambo del naranjazo, el naranjazo, el naranjazo del mambo Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del todo brazo El botonazo, el botonazo, el botonazo del mambo ¡Hoy a abrancitos, cóquedada! ¡Ay, que rejito playero, que camine la arena Volcando a la arena, que sobe en la playa Como regolito patina, caminando ligero Como cosas nada, que parecen antenas ¡Hola, guío! ¡Ay, que rejito playero, que camine la arena! O canto a la mesa, que se baila en playa O cuantan conmigo, caminando a mi gana O poco parado, que parece la tera ¡Suegra! ¡No se te vayan a soltar, paloma! ¡No! ¡No me penas! ¡No me penas! ¡No me penas! ¡No me penas! Este es el mambo, este es el mambo Este es el mambo del toro gacho El toro gacho, el toro gacho, el toro gacho El toro gacho del mambo Este es el mambo, este es el mambo del toro gacho El toro gacho, el toro gacho, el toro gacho Solo el amor 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 Solo el amor